Música Vale chicos, vale, sé que ahora mismo os tenéis que estar convulsionando solo por la miniatura Ya tenéis que estar convulsionando, pero es que lo que viene dentro de la noticia es que poca broma, eh Poca broma, eh, sé que es una hora, me salto mi saludo tradicional, me da igual ya todo Eh, sé que es una hora, eh, rara, vale, son las 10 de la noche cuando estoy grabando esto, 10 y media se habrá subido Eh, chicos, por fin le podemos poner cara a Mark Evans y por fin nos dan datos jugosos, filtrados por cierto, eh, de la revista Famitsu No filtrados, vale, simplemente que la revista Famitsu, pues los ha sacado, vale Es que claro, nos sacaron la, eh, la última scan, lo último que vimos básicamente fue, eh, lo que saqué en el vídeo anterior Es decir, no quiero hacer mucho spoiler porque quiero que sintáis el hype como corre por vuestras venas Eh, esto, eh, ya lo, ya lo vimos, es decir, eh, vimos esto, vale, eh, que simplemente pues No, no estoy para avisos, no estoy para avisos ahora de Windows, eh Eh, que simplemente pues lo que saqué en el vídeo, vale, no tiene, no tiene más secreto Eh, pero es que chicos, es que lo que se ha filtrado, es que, es que no sé qué decir Eh, es que sentir esto justo en el momento en el que sale, es muy gordo, tío Chicos, el enlace lo tenéis en la descripción, vale, todos los créditos lógicamente a la revista Famitsu O las scans de Famitsu, pero es que mira esto Mira esto, es, es que es precioso Es precioso, es Mark Evans, es Mark Evans, tío A ver, que yo sabía que salía, joder, a ver, estaba clarísimo que iba a salir Pero es que es precioso, es que lo han hecho muy bien, tío, el diseño es brutalísimo O sea, os juro que nunca sobre reacciono, pero es que esto, de verdad, es que lo siento por mi cuerpo, tío O sea, estás recorriendo todo mi cuerpo No sé cuánta gente va a ver este vídeo realmente, pero es que los que estáis viéndolo ahora mismo Estáis sintiendo lo que estoy sintiendo yo, seguro Chicos, vuelven a repetir lo mismo, vuelven a decir 21 del 10, 21 de octubre Nos están dando ya avisos de que es que se viene algo muy épico Es que, es que van a sacar algo muy épico, tío Ahora veremos más cosas relacionadas con Mark Evans, ¿vale? Pero es que también han sacado una cosa A ver, la cosa es que estamos en un grupo de WhatsApp, ¿vale? En el que estoy con Ephemeral y Tezcat Storm Sus canales también los tenéis en la descripción Que bueno, Ephemeral me ha traducido esto y básicamente pone Bueno, mejor lo traduzco después Es que, chicos, de verdad, estoy muy ilusionado ¿Qué es esto? O sea, por favor, este pavo, ¿qué es este pavo? En teoría, en la imagen pone algo de una lesión ¿Vale? Pone algo de una lesión O de algo de un médico, en fin Pone algo de enfermedad Realmente no sé el que será Pero ojo, ¿quién es este, chicos? Sí, espera, aquí no Es el que... el alien Bueno, alien, no sé realmente si es alien Pero es que este es el que salía al final del Pilot Film 2 De Inazuma y The Skies of Fares ¿Qué tendrá que ver? Ya lo veremos Pero este es capitán de un nuevo equipo ¡Un nuevo equipo! Pero es que qué guapo está, por favor O sea, a ver, el personaje no es que sea... Tiene pinta de ser el matón de turno, ¿no? Un poco, pero... Pero es que es brutal Aquí nos vuelven a enseñar lo mismo, ¿vale? La mecánica del juego y todo eso Que ya hemos visto O sea, esto realmente ya lo hemos visto Es un poco copia y pega Pero es que, chicos Es que ahora mirad esto Mirad esto Aquí está esta foto Esta es la foto que he pasado por Twitter Y que ha revolucionado a full Mark Evans El diseño completo de Mark Evans Pero ¿por qué? Con la camiseta del Raimon Esta es la primera que he visto, ¿vale? Primero he visto esta Y luego he visto esta y esta Que ya he flipado O sea, es que... He gripado, ¿vale? No he flipado, he gripado Chicos De aquí se pueden sacar muchísimas teorías Esto va a dar para vídeos Pero es que vamos Pero es que madre mía Los vídeos que se vienen mañana Hijo, es que... Es que yo no sé cómo decírtelo ya Es que estoy ilusionado, tío Es que no se me nota, pero... Y esta es la página 211 O sea, menos coña, ¿eh? Página 211 ¿No lo estáis viendo? 211 que pone ahí Es un poco bañada Chicos Uniforme del Raimon Yo sinceramente creo que es porque Están presentando el nuevo diseño De Mark Evans Es decir Eh... Vienen de ganar el Football Frontier Y Mark Evans aparecerá con este diseño Y con ese uniforme, ¿vale? O cuando vayan a entrenar Porque se tienen que preparar Para cualquier cosa Mark Evans con este uniforme Acabará saliendo Pero no será el portero del Raimon Inakuni Inakumi Porque ya tienen portera, ¿vale? Y ya sabemos Que esa portera aparece Durante todo el torneo Pero, ¿dónde está Mark Evans? El misterio que envuelve a Mark Evans Es increíble Eh... Aparece... Eh... Novoru, ¿vale? Aparece aquí Eh... El pelirro... Iba a decir... Le dije a Tezcat por WhatsApp Eh... Pelirrosa No, es pelirrojo, ¿vale? Es... Es pelirrojo Es que aquí no lo estáis viendo Pero... Sí Algo más pequeño Ahora... No, es que... Claro, esto se hace... Se hace zoom, ¿vale? Eh... El pelirrojo, ¿vale? Eh... Yo creo que... Sabéis de sobra quién es, ¿vale? No hace falta presentaciones Eh... Yo sinceramente ¿Qué tiene que ver? El pelirrojo Con Mark Pues que están en el Panda O sea Quiero decir Esto es teoría pura, ¿vale? Esto es teoría pura Pero... En el... En el Pilot Film 2 de... De Ares Se presenta al equipo Panda Y se presenta a ese jugador Y al portero legendario, ¿vale? El portero legendario Pero es que... Eh... Cuando... Estáis viendo imagen, ¿vale? Cuando... Novoru dice No te preocupes Yo protegeré la portería Eso significa Porque no hay portero Cuando lo dice, ¿eh? Detrás se ve que no hay portero Eso significa que tiene una técnica defensiva Que permite bloquear tiros ¿Cuál es esa, chicos? ¿Cuál es esa? Por favor, decirlo conmigo en voz alta El cabezazo Megatón Probablemente tenga el cabezazo Megatón Y si es rojo Mejor Más chulo Pero... Aquí esta imagen ya sí que no entiendo O sea Esto es un poco La evolución de Mark Evans, ¿no? Porque aquí salen scans del primer videojuego Aquí salen como... Eh... ¿Qué es esto? Sale como haciendo una especie de parada, ¿sí? Aquí sale con unos gráficos distintos No sé si eran los de Inazuma y Leven Online O Inazuma y Leven 1, 2, 3 La leyenda de Endomamoru Pero bueno Vemos una evolución, ¿vale? De Mark Evans Vemos aquí Mark Evans en el... 1... 1 y 2 Inazuma 1 y 2 Eh... Inazuma... Mark en Inazuma 3 Y luego Mark en Go Y aquí ya es el avance A esta línea temporal Que es el Mark Evans de Aries Por lo demás Nada nuevo, ¿vale? Esto es lo mismo Y... Y no salen más páginas Esto es lo que se ha filtrado Esto es lo que hay en Famitsu, ¿vale? No... No hay más O sea, tendréis el link aquí abajo En la descripción supongo Así que madre mía Es que vaya gapo Es que esto es brutal Es que esto es brutalísimo Es que el Walker va a ser increíble Vais a tener una review aquí en este canal Pero vamos Pero es que madre mía ¿Quién decía que Inazuma y Leven estaba muerto? O sea, por favor Que venga aquí ¡Que venga aquí! Es que no puedo respirar Es que por favor Es que esto da para muchos vídeos, tío Es que no voy a tener tiempo Para hacer teorías Y para hacer... ¡Dios! ¡Qué bañada, tío! Vale, realmente no sé qué más comentar, ¿vale? Así que os voy a dejar con el hype en las venas Miraros este vídeo una y otra vez Miraros el artículo una y otra vez Para hypearos más Hasta dentro de unos días Que es que ya... ¿Qué día estamos, puncho? ¿Qué día estamos? Lo estaréis viendo probablemente el 19, ¿vale? Porque no creo que lo esté... Muy poca gente lo estará viendo el 18 A las 10 o 11 de la noche Que se ha subido esto en el canal Pero hoy es 18 Faltan 3 días Para el Walker 2 días y unas horas, ¿vale? Si nos ponemos exquisitos Y a lo mejor para vosotros Simplemente 2 días Porque quizá lo estéis viendo el día siguiente, ¿vale? Pero en fin, chicos Voy a dejarlo por aquí Yo creo que ya me he desahogado con todos vosotros Habré puesto música y todo Así que, bueno, pues Algo que... Eso que te llevas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Porque... Mañana habrá vídeo Mañana habrá vídeo de esto Pero vamos, yo tenía planeado algún vídeo que otro Pero es que esto, vamos Es que como no le doy prioridad a esto No sé qué youtuber de nazo me le ven soy Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Reventar los likes O sea, masos, ¿vale? Reventar los likes Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Juguemos al... Fútbol Fútbol Fútbol